Por resultar con un embarazo de 5 meses, una estudiante estuvo a punto de perder su oportunidad de continuar con sus estudios. Por malos entendidos, los directivos y secretarias de la Secundaria Federal Nº 2 no aceptaron la reinscripción para segundo año de la jovencita. La señora María Guadalupe Gutiérrez, Rodríguez madre de la menor, indicó que su hija sufrió discriminación. Ella pasó a segundo grado, pero le negaron el acceso a la escuela debido a que ella presentó un embarazo de 5 meses y pues ella tiene 13 años de edad. Entonces la escuela le está negando el acceso a la escuela, al plantel y también me la están discriminando la verdad. ¿Sufrió discriminación entonces por el estado de gestación? Sufrió discriminación por parte de los directivos de esta institución y pues sí. Luego de tres días de buscar a las autoridades correspondientes, una madre de familia luchó por que su hija continuara con sus estudios. La tarde del miércoles fue aceptada por el subdirector de la Escuela Secundaria Federal Nº 2. El subdirector pues llegó al acuerdo de que me la va a aceptar en la institución, pues bajo reserva, ¿no? O sea, no me está dando ni opciones, no me está dando una solución muy clara y precisa. O sea, pero sí se les gustó, sí va a entrar a clases la niña. Sí, sí va a entrar a clases. Eso que no le quedó claro es porque él les explicó otras cosas, se les dijo otras cosas, ¿tienen que firmar algo o por qué les...? Que porque tengo que firmar una carta compromiso en la que me voy a comprometer. Por su parte, el subdirector del turno vespertino de la Secundaria Federal Nº 2, Martín Alfonso Cebreros Gastelum, explicó que se trató de un malentendido. La menor ingresó a clases normalmente. Creo que hubo un malentendido, una mala interpretación, una mala información de parte de la señora madre de familia. No tuvo el espacio suficiente para tratar con un servidor, ese caso inédito, inédito, pero jamás tuvimos una postura cerrada. Él tenía la oportunidad, ahí está el espacio de ella, es un reto para nosotros, es inédito en esta escuela porque nunca se había visto ese caso, ¿verdad? Pero es un compromiso y la corresponsabilidad tanto de padres de familia como de maestros. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.